Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde está Y no sé dónde estás Y no sé dónde está Si no te hubiera sido 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 Más difícil Más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar Feliz Camino Real de Colima Dicen que yo no lo sé Camino Real de Colima Dicen que yo no lo sé En compañía de mi chata De rodillas lo andaré En compañía de mi chata De rodillas lo andaré Camino Real de Colima Camino Real de Colima Camino Real de Colima No me quisiera acordar Camino Real de Colima No me quisiera acordar Los trabajos que pasé En ese camino real Los trabajos que pasé En ese camino real Camino Real de Colima Camino Real de Colima Son that saved a wretch like me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!